Dos quintos de 115. Primero baja la fracción, así, dos quintos, de siempre multiplicación y ahora 115. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo. Conviene que sea el de arriba, porque además 115 entre 5 es una división exacta. Y sale 23. Ahora ese 23 que salió de la división se multiplica con este 2. 23 por 2 sería 46. Y respuesta.